¿Qué es el momento en el que estoy componiendo? Que me siento mejor, que estoy más divertida, más emocionada, pero también es nuestra pasión, entonces cuando se trabajan dos pasiones juntas es complicado, yo soy muy crítica conmigo misma y por lo tanto siempre quiero que mis canciones lleguen como al mejor lugar que pueden llegar y no importa si tengo que criticar algo que hice yo o que hizo Rodrigo, siempre como que trato de no hacer concesiones con nuestro trabajo, pero bueno, finalmente trabajando dos personas juntas siempre alguien tiene que ceder en algún momento. Yo creo que el resultado del disco ya cuando lo escuchen, pensamos sacarlo a mediados del 2015, se van a dar cuenta que finalmente el resultado, bueno por lo menos para mí el resultado es muy bueno, o sea, sí ha habido momentos ríspidos, pero también ha habido momentos así muy padres, porque finalmente es lo que yo siento que quiero hacer y lo que Elena siente que quiere hacer, entonces pues como pareja está padre, es como un hijo, o sea, está saliendo un producto musical de cosas que tenemos los dos en la cabeza, entonces eso es muy emocionante. ¡Gracias! Bueno, este proyecto salió a partir de una serie de, bueno, de mis composiciones, de una serie de canciones que yo tenía como parte de la composición que he hecho en los últimos años, y bueno, tenía suficientes canciones como para hacer un disco y también las ganas de hacer un proyecto propio, porque en toda mi experiencia nunca había tenido yo un proyecto como compositora en realidad, siempre había participado en otras bandas, entonces pues el proyecto La Banda surgió a partir del disco, lo hicimos como un poco al revés de como se suele hacer, primero se armó el plan del disco y a partir de ahí nos dimos cuenta de que lo natural era seguir con el proyecto como una banda formal. Pues yo fui como un poco un testigo de como ella iba armando su música, como se acercaba a algunos músicos queriendo hacer el proyecto, y Ones entonces estaba en otros proyectos, no tenía un poco, no tenía tiempo, como que no había decidido un poco qué rumbo iba a tomar mi vida, entonces poco a poco me fui como enamorando de las canciones de Elena, y como que me ofrecía ayudarle a arreglarlas, a producirlas, etcétera, y todo se fue tornando hasta que yo dejé de tocar en un par de bandas por algunas situaciones, todavía toco en otras, pero como que siempre había querido tener el papel de productor de alguien o de algo, me gusta mucho también la música electrónica, me estoy fijando mucho todo el tiempo en cómo produce la gente, en la música que escucho, entonces me pareció que la música de Elena era una muy padre plataforma para trabajar eso, y además porque son buenas canciones, de origen tienen buena melodía, buena armonía, como que las puedes tocar con guitarra y nada más, pero pues a mí me gusta todo este rollo de producir, entonces fue así como me sumé al proyecto, y justamente es un momento en mi vida en el que estoy haciendo eso, no he pasado como por otras cosas, pero ahorita mi interés está plenamente en eso. Bueno, mis canciones, creo que, bueno, la letra es muy importante, yo le doy mucha importancia a las letras a partir de lo que hice para este disco, a partir de que entendí cómo se tienen que trabajar las letras, que es un proceso muy íntimo, pero muy intenso también, porque hay que saber ser muy crítico, entonces para mí es muy importante la parte lírica, las canciones nacen siempre en el piano, es como yo compongo, y generalmente a partir de una melodía, pero a partir de eso yo voy construyendo una historia ficticia, o a partir de mi situación en ese momento, o algo que me esté pasando, pero generalmente como que lo desarrollo, y me invento historias, y un poco de eso se tratan las canciones, son medio crípticas, no creas que son muy narrativas, pero trato de que sean muy honestas, y que solamente digan las cosas que tienen que decir. ¿Están en inglés, por ejemplo, las letras? ¿Por qué en inglés? Yo ya lancé la pregunta yo solito, porque a Elena le gusta mucho hablar en inglés, y conoce muy bien el idioma, entonces surgieron a partir de ahí, o sea, como que no tenemos reparo en español. Pues es un momento muy, muy, muy difícil, hasta medio escalofríos. Pues es que está tan compleja la situación que a veces te sobrepasa, ¿no? O sea, yo ya sabía que cuando ganara al presidente que ganó, las cosas iban a poner muy, muy densas, pero a lo mejor no me esperaba que tanto, la verdad, no sé. Entonces eso sí te afecta, o sea, quieras o no, para las personas que somos sensibles, yo me considero una persona sensible, te afecta muchísimo, ¿no? Porque además estás en contra de una situación económica que no funciona, entonces es una lucha contra eso, y contra el ver lo que pasa en el país, y eso yo creo que debe de reflejarse en la música, la verdad es que no es que haya arreglos pensando en situaciones específicas, pero sí hay una inquietud interna que seguramente se refleja en la música, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir haciendo lo que hacemos, y nos encantaría poder ayudar en otra cosa, pero la verdad a veces nos queda grande, sí hemos hecho cosas, ¿no? No, este, digo, no somos activistas, pero sí estamos conscientes y ayudamos a hacer muchas cosas, pero pues en la música también creo que estamos haciendo algo. Es muy difícil vivir de esto, por ejemplo, se puede, pero es muy difícil, porque cada vez hay menos gente que quiere pagar por un concierto, etcétera, entonces creo que sí es bien importante que las nuevas propuestas encuentren nuevas vías para llegar al público al que quieren llegar, no las que ya están establecidas, porque no funcionan tanto, entonces justo creo que parte de toda esta situación complicada política, social, económica, es que hay que inventarse como los nuevos caminos y las nuevas estrategias, porque pues sí es bien difícil. Yo creo que hay una gran cantidad de herramientas que se pueden explotar, yo creo que hay mucha gente que está en contra de muchas cosas, o sea, desde la comercialización digital de la música, o las descargas legales, ilegales, etcétera, pero yo creo que al contrario, se están abriendo muchísimas oportunidades para las bandas chicas independientes, como nosotros, que bueno, hasta el momento somos independientes, hay muchísimas oportunidades para todo, para conectar con el público objetivo o con el público que ya es cautivo, para vender la música, para hacer como estas redes entre distintas disciplinas artísticas, yo creo que cada vez es más fácil y eso, digo, hay mucha gente que lo sabe aprovechar, pero yo creo que todavía se puede explotar más y a mí me impresiona, me impresiona la cantidad de plataformas que te permiten hacer cosas distintas, justo estamos como tratando de ver cuáles son las más adecuadas para el proyecto, pero es bien emocionante. Yo creo que es un arma de dos filos, por ejemplo, hay por ahí una manía de mucha gente de querer descargar la última versión de todo y hay gente que con la versión tres veces atrás de un programa para hacer música hacen maravillas, entonces un poco es no saturarse, las mismas redes sociales, si no tienes cuidado, de verdad te puedes ser adicto, entonces eso es la parte triste, los niños, los que nacen en esta generación, yo no sé a qué juegan, nomás al tablet, eso es por un lado, pero por el otro lado puedes hacer música padrísima con la tecnología, etcétera, las mismas redes, como dice Elena, pues son súper necesarias, justamente ahorita estamos lanzando nosotros una campaña de fondeo, como hay varias, hay varias conocidas, nosotros la vamos a lanzar por medio de Indiegogo, y pues ya hicimos todo lo referente, o sea subimos un videíto, ya lo vamos a publicar, vamos a sacarlo junto con la salida, el primer sencillo que es Burning Flags, el martes 10 de marzo, lanzamos el sencillo y lanzamos esta campaña de fondeo, en donde básicamente lo que hace la gente es ayudarte de una u otra manera, donando por ejemplo, entonces te metes, desde cualquier parte del mundo te metes a internet y haces una donación, entonces pues nosotros sí somos totalmente, o sea utilizamos la tecnología a nuestro favor, a mí me encanta la verdad. Bueno, como decía Rodrigo, vamos a sacar el primer sencillo de nuestro disco, el sencillo se llama Burning Flags, estamos muy emocionados porque saldrá el sencillo y además esta campaña de fondeo, invitando a toda la gente a conocer el proyecto, a sumarse de alguna manera, si les gusta, nuestras redes, todo es We Are Leontine, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, búsquenos como We Are Leontine. Pero se escribe Leontine con I latina, We Are Leontine. Yo soy Elena, Elena Sánchez, y soy cantante, compositora, miembro de Leontine. Yo soy Rodrigo Barbosa, este, pues hoy digamos ahí como que un poco de todo, baterista, bajista, computadoras, etcétera, de Leontine. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!